Directo en directo, tras una intensa persecución, la policía con ayuda del personal de Serenazgo capturó a un presunto delincuente que fungía como repartidor por delivery. Esto luego que un joven había denunciado, es víctima de un robo de celular, esto en el distrito limeño de San Borja, por lo que de inmediato se decidió activar el plan denominado Serenazgo sin Fronteras para tratar de dar con la persona que habría abortado este celular. Es así que en medio de esta persecución, finalmente logran ubicar a esta persona, este presunto delincuente, a la altura de la avenida Polar Cruce con la avenida Ejército en el distrito limeño de Miraflores, cuando pretendía ingresar además al distrito de Surquillo. Fue allí cuando los agentes lograron reducir finalmente a este presunto ampón. Vamos a escuchar lo que ha detallado Jaime Mendoza, el supervisor de la central de alerta del distrito de Miraflores. Procede a realizar el protocolo en estos casos de persecución o seguimiento, activamos el plan Cerco. El producto del plan Cerco se tiene como resultado la captura de este delincuente, hizo un arrebato celular. La persecución inició en Miraflores, continuó en Miraflores, lo que es el puente Angamos, donde ingresa Miraflores todo Angamos, bajando por Espinar, continuando por lo que es el ejército. Y en la calle Polar con el ejército se le detiene. Este presunto delincuente iba a bordo de su vehículo, su motocicleta, y además portaba una mochila con el logotipo de un conocido aplicativo por delivery. Y al revisarle, hacerle el registro de sus pertenencias, se le encuentra el celular de este joven, quien pues agradeció a las autoridades por actuar de manera rápida para lograr recuperar su equipo celular. Finalmente, la municipalidad de Miraflores indicó que esta persona es de nacionalidad venezolana y fue derivada a la comisaría del sector, hasta donde se acercó precisamente la víctima para recuperar su celular. Directo o en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Daisy, por tu vez, por la información. Adelante, Noemi. Sí, muchas gracias, Carlos. Y a Daisy también. Y en realidad, el nivel de violencia, de delincuencia en todo el país es terrible. Y las modalidades, Carlos. Mira, una persona que se hacía pasar por repartidor, pero que en realidad era un ladrón, hacía de las suyas a bordo de esta motocicleta. Esperemos que las autoridades puedan asumir todas las acciones necesarias que correspondan para que este hombre pueda pagar por todos sus delitos. Son las seis de la mañana.